Aquí tenemos el top 5 de los aumentos en los alimentos. El ranking lo encabezó el tomate que aumentó 126% en el último año. Le sigue el café molido con un incremento del 117%. Los huevos ocupan el tercer lugar del podio con un 98%. El vino argentino subió un 93% y está en el cuarto escalón. Y finalmente en el quinto puesto está la harina de trigo con un aumento del 86%. La carne también fue protagonista, hasta allí cerca algunos cortes treparon entre 60 y 70%. La carne también fue protagonista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.